Primer chute de los 100, ¿cuántos goles crees que de 100 chutes te voy a meter? 15 máximo Te voy a meter más Te voy a meter más De parada 63 Yo me voy a ir del vídeo Muy buenas jefes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Reiko y hoy estamos con Jorge Chanza ¿Qué tal tío? Bienvenido al canal Os presento a Jorge, portero de la U de Ibiza, equipo de la segunda división española Jorge, hoy tienes un reto por delante Telita, vienes a matarme tío Como la gente le da el título, tiramos 100 tiros a un portero del FIFA con media 62 ¿Qué tal tu media? Bien, no está mal Bien, ojito, dice que no está mal, pero ahora, antes de cámaras me acabas de decir que no juegas al FIFA Yo me acabo de quedar flipado Sabes tu media general, pero realmente no sabes tus estadísticas Nada O sea, no juega al FIFA, de hecho a cada futbolista que sale en el FIFA le dan un código Y Jorge lo ha regalado a sus amigos, no sabe... Sí, nada, no tengo ni idea ¿Ni cómo sales? No Pues mira, vas a ir aquí en pantalla ahora mismo tu carta y decirte Tienes de estirada 62, de parada 63, de saque 64, que es lo que te han puesto mejor, vas con los pies brutal Reflejo 61, posicionamiento 60 y velocidad, no sé yo, tienes piernas, pero a lo mejor 33, tío Bueno, está equilibrado Está bien Está bien El saque lo mejor, ¿tú crees? Sí, pero yo creo que un poquito mejor en paradas ¿En paradas? Sí, yo creo que un poquito mejor ¿Sabes cómo se puede demostrar eso? Aquí, hoy es el día, el mejor día además, el mejor reto Sí, pues si quieres le damos A tope, ¿listo? Vamos a ello Bueno, Jorge, para este retazo que tienes por delante, mis amigos de H.O. han querido darte un regalito Qué maravilla Unas armas para que te metan lo menos coles posibles, de los 100 chutes Y mira, tienes aquí dos guantazos de H.O. de la nueva colección Para que elijas los que quieras, tío Así, al momento, pa Pues yo creo que me voy a quedar con los naranzas, para que se me vea bien Para que tú me veas parar Primero chutes Desde la media luna, un poco escorado a mi pierna dominante Cada 10 chutes, cambiaremos el formato de tiro ¿Preparado? Vamos Primero Nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde duele! ¡Ja, ja, ja! No está mal, ¿eh? Ha ido muy ajustado, ha ido muy fácil ¡Buenas! ¡Aaah! 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 Ahora me está pasando cuando estoy yo en la portería de los futbolistas se ponen nerviosos, ¿eh? ¡Uno de cinco! ¡Buenas! 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 ¡Aaah! 3 de 10, cambio de tipo de chute Segunda ronda, chutes de la media luna, pero ahora de una zona frontal ¿Más fácil para ti o más fácil para mí? No sé, ya veremos ahora ¿Listo? ¡Go! Muy bien Jorge, no puedes hacer nada, no eres tú, soy yo ¿Cómo estoy tirando? Joder, de locos Cuando quiero tirar así, a tomar por culo Esta sí, esta buena, esta buena, ¿eh? Hoy es el día, o sea, te lo juro que no me lo estoy creyendo O sea, es que este chute, o sea, este chute se merece 10.000 likes Para que comas confianza un poquito, que te veo 5 de 15, no voy mal, ¿eh? La media es uno de cada 7 y llevo uno de cada 5 Voy bien de momento Por favor, que alguien lo vea, que esta pierna derecha que vale Es un peso en oro, por favor Yo me voy a ir del vídeo Tú hoy me quieres hundir Mira, yo te digo una cosa O sea, no es como se empieza, es como se acaba Vamos muy bien, tío Es que no es normal esto, no es normal Va Buena, buena, bien locada, ¿eh? Era fuerte Buenas, así Última Hasta ahora, a ver, se me ha cogido confianza Ahora a ver que le ha marcado un gol, ¿eh? Vaya misil era eso Vale, segunda ronda Jorge, volea, media altura, fuera de la media luna Se complica, pero esta es muy deportero Esta también se me da bien, papá ¿Vas a tirar alguna puerta? Espero que sí Vamos Vamos Para calentar la primera Vamos Buena H-O, ¿eh? Ahora es el momento Que no meto Y ahora estoy como buscando Cómo le puedo pillar las cosquillas Porque ahora está bien, ¿eh? Ah, buena En esta ronda, cero de cinco, ¿eh? No puede ser No puede ser ¡Qué buena! Buenísima Esa iba jodida, ¿eh? ¡Oh! ¡Es así! ¡Vamos! Si algo funciona, no lo cambiéis ¿He metido gol de en medio? Pues de en medio hay que tirar ¡Más! ¡Salta esto! ¡Que mira esta! ¡Es esa! ¡Uuuh! ¡Ouuh! 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 ¡Madre mía! ¡Aaah! 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 Tengo que coger un vuelo para grabar este vídeo Pedir permiso al club Jorge ha tenido ya entreno con su equipo Está reventadísimo Pero está haciendo un retazo No está mal, de momento, ¿no? No está mal Está muy bien Y solo pediría una cosa Si os gustan los retos de fútbol ¿Qué hago? Suscribiros aquí abajo Porque a mí me ayuda un montón A seguir haciendo contenido Jorge, tú que ves mis vídeos Dilo a la gente Todos Yo sigo tus vídeos Desde que empiezas a hacer Retos Los retos de fútbol Y la verdad que es una barbaridad Y... Hoy viviéndolo en primera persona Lo que estoy viviendo ahora mismo es una barbaridad Así que... Chicos Suscribiros Y a disfrutar Seguimos, ¿no? Vamos allá Vamos Cuarta ronda Tengo que tirar Tocándomela un poquito Balón en movimiento Y pegarle Dentro del recuadro azul celeste ¿Estás listo? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Va! ¡En medio, tío! Me voy a enfriar, ¿eh? ¿Quieres una buena? Ahora verás Ahora verás Cámara, mira, ahí Desde aquí, ¿eh? O sea Que la gente diga que es falso Mira La cojo de aquí Se la tira por aquí ¡Aaah! ¡Gol! ¿Quieres vídeos de fútbol? ¡Toma! ¿Quieres goles? ¡Toma! ¡Aaah! 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 Le pegas fuerte, ¿eh? Con colocación no mucha Pero le pego a romper, ¿eh? ¿Estás? Dale ¡Aaah! No baja, tío No baja, pero, ¿eh? ¡Aaah! Casi mueres Por su culpa Está a tu favor, pero... No, no me, no me, no me cameles, tío ¡Ja, ja! Me van en medio ahora, tío Me van en medio Van fuertes, van bien Pero van en medio Última de esta ronda Dale ¡Oh! ¡Oh! ¡No estaba celebrando ya, tío! ¡Oh! 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 Jorge, quinta ronda Ahora intervenes tú No me seas, cabrón Porque vas a tener que hacer un pase media altura Yo hacer un control Y dentro de ese recuadro celeste Chute de primeras Pues te voy a cutear ¡є nähla planita media altura que yo voy justito, eh! ¿izeу YouTube más? ¿Listo? Estamos ¿Vamos a ello? ¡Vamos! Lo que Jorge no sabe es que le he preparado una sorpresa A partir de los 50 chutes, ya veréis 8 de 40, hay que seguir marcando Hay que seguir marcando, cuando quiera ¡Ay, Dios! Se ven las carencias, papá Se ven las carencias Si tuviera la colocación Ah, no serías portero No lo quería decir, pero es que Si no, no estaría siendo portero Que buena Dios Me ha tocado el cono No, no, no ¿En serio? Vale, vale, vale Aquí no se regala nada Estoy picando, eh No 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 podemos ir así, eh Un caramelito Jorge, a ver, por favor ¿Sabes por qué te he dado guantes? ¿Por qué? ¿Sabes por qué llevo la mano aumentada? Porque no son 100 chutes, tío No Son 50 chutes Anda Y ahora me voy a poner yo Esto no lo sabías, eh No Mira, se está quedando loco ahora ¿Sí? Se está quedando loco Esto está programadísimo ya Porque el reto va a ser Que me metas más goles De los que yo te he metido Fácil Por eso estaba tan cabreado ahora Me lo has puesto muy fácil, tío ¿Tú crees? Sí ¿Sí? ¿Qué haces? Empieza el reto de verdad ¡Ja, ja! Yo tengo una pregunta Si me ganas, ¿quieres mejor lanzador o mejor portero? Las dos a la vez ¿Y si pierdo las dos a la vez? Quien pierda, se queda hundidísimo, eh Cuando quieras Uno de uno, eh Hay presión buena, eh Se palpa, se palpa en el ambiente, en la tensión ¡Vamos! ¡No, tío! Ahora sí La de antes no Ahora sí ¡Ay, al otro lado! ¡Ay, ay, ay! Nada, otro día más en la oficina No puede hacer absolutamente nada El reto está ganado No, 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 no No me rindo nunca ¡Aaah! ¡Buena! No, te lo estoy poniendo difícil, eh ¡Cabo en una puta! ¡Qué buena! ¡Si lo hago bien, lo puedo ganar ya! ¡Cuando quieras! Me había dicho Ángel Rodado Que le pegabas bien, eh Ahora le estoy viendo, eh Ángel me quiere mucho también ¡Fuera! ¡Fuera, pero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso sí! ¡Uf! ¿Eso qué es? ¿Ese palo qué? ¿Te palo? Te ha dado un volante No te quejes, eh Pásame ese palo ¡Uno más si me empatas! Pues hay que alargarlo esto, eh ¡Uno más si me empatas! ¡Pues hay que alargarlo esto, eh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Muy fácil! ¿La carta del pifo está bien entonces? Es el saque, el saque era lo mejor, es verdad ¿El saque es lo mejor, tú crees? Pero, escúchame, 64 no Un poco más, ¿no? 80 ahí He quedado cortos 80 ahí, eh 8 de 20 8 de 20 No me has ganado aún, no te confío Tienes 30 chutes para marcarme un gol A ver si eres capaz Venga, vamos a ello Jefes, estamos al borde de perder Pero ya sabéis que en mi canal nunca me doy por vencido Tiene que marcarme uno Pero quedan 30 chutes ¿Quién consta conmigo? Vale, gracias Os lo voy a demostrar que estáis equivocados Solo necesito uno más Uno más Cuando quieras ¡Fuera! Hostia, la primera en medio, eh Es para que pongas confianza esto No, no, tranquilo Puedes darle si quieres Tranquilo, sin miedo ¡Fuera! ¡Así, joder! ¡Ahora sí! ¡Ah, va! ¡Fuera caliente! ¡Fuera! Me he relajado Me he relajado ¡Es así! ¡Me ha gustado esto, eh! ¡Me ha gustado! Los porteros lo sabemos Cuando blocas un balón Da confianza que flipas ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uhhh! ¡Uy! ¡Una! ¡Una más, eh! ¡Una más y sigo vivo, eh! Tranquilo, actividad absoluta Tienes que marcarla ahora ¡Vamos! ¡Vamos! venga Jefes habéis visto por qué Jorge sale en el FIFA y yo no pero ojito porque próximamente en el canal va a haber un vídeo en el que me calculen de verdad profesionalmente mi media FIFA que me merezco ya digo yo que voy a darle caña para tener una buena carta FIFA Así que jefe, si queréis ver ese vídeo y más retos de fútbol como este, Jorge, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, que es tan sencillo como darle un clic aquí abajo. Aquí abajo y aquí YouTube, Jorge, os recomienda YouTube uno de los mejores retos de fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bam!